Un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Y su nombre es Jesús Bueno, hoy es un día muy hermoso, muy maravilloso De verdad que hoy estoy más contento que pelado está estrenando zapato nuevo O pelado chupando moncón, dicen por ahí, ¿no? Hoy es 18 de mayo del año 2024 Hoy mi princesa Ángel y Sofía hizo su primera comunión Mira, aquí dejó su coronita y me la pongo yo Yo tengo un amigo que me ama De verdad que este día es maravilloso Este es un día que hay que dejar nuestras huellas indelebles allí marcadas Porque nuestros hijos, nuestros nietos crecen Y bueno, aquí quedan estas huellas plasmadas Y son huellas indelebles que no se borrarán Porque ellos son el reemplazo nuestro Y aquí vamos, caramba Yo tengo un amigo que me ama Bueno, Ángel y Sofía Este videíto te lo dejo a ti también Por supuesto a la familia, a todos mis amigos Y a todo el que lo quiera ver Y el que no lo quiera ver, que no lo vea Y ese es Johnson Bueno, de verdad que estoy muy contento Porque hoy es 18 de mayo del año 2024 Dejando esta huella por acá Una huella indeleble, como se los dije Porque hoy mi princesita Ángel y Sofía Hizo su primera comunión Y vamos a festejar Vamos a festejar Vamos a festejar Así que bueno Oye, viendo lo que yo estoy más guapo que ayer Madre mía, mire esta elegancia Esto es distancia y categoría Aquí está el certificado que le dieron Por haber hecho la primera comunión Y bueno, ya Así que no se hable más Estoy feliz Y el que no esté feliz Lo invito a que sea feliz Porque tenemos que ser felices Para eso vinimos a este mundo Que Dios lo bendiga Bendiciones para todos Y ya sabes Ay, yo si soy presumido Un cargue Ah no, pero un role de esos de 48 millones de dólares Pero bueno, humildemente Joder, así que Dios lo bendiga ¡Gracias!